Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Laura, este sonido en inglés dice que hemos iniciado la grabación ahora mismo. Ah, vale. Pone ahí un rec arriba y si os parece, cuando comenzamos... Esperamos que toca todo el programa y todo, ¿o estáis ya grabando? Sí, ya se está grabando y se graba de esta manera. Lo que sucede es que lo grabamos con sus propios servidores de manera que quien habla ocupa todo el plano. No se ve en modo mosaico. ¿Tú nos estás viendo en modo mosaico? Espero que sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿vosotros me estáis viendo como me veo yo arriba? Eso es, pero podemos hacer que cuando hables verte en primer plano, a pantalla completa. ¿Se ve la librería que tengo detrás? Sí, perfectamente, perfectamente. Vale, vale. Bueno, pues Arracha el León... Arracha el León... Laura Garrido Nord... Tener, Tener, que mi madre te cuelga. Tener, así. Tener, Tener. Que conozco a Iruri y a tantos arabeses, ¿no? Vitorianos. Sí, sí. Sí, hija se dice. Bien. Ah, claro, claro, claro. Claro, claro. Candidata del PP Vasco por Araba, en segunda posición, me parece que va en esta ocasión, o que va usted en esta ocasión. Y en representación del presidente de Nagusia Vizcaya, que es Roberto Martínez Elorrio, que no puede estar, pues en este momento estoy coordinando. Soy Miquel Agregaviria y me acompañan. Es una comisión un poco más reducida de lo habitual. Por un lado está José Agustín Arrieta, presidente de Aguijupens, que es la territorial de Guipúzcoa. Está también el vicepresidente de Eusco Federpen, que es Jaime Zubía, digamos en representación de Chema Odrezola. Y también desde Aguijupens, en este caso, en mayoría de guipúzcoanos, también está Pili Saiz y Santiago Larguro. Bueno, ante todo le agradecemos esta reunión por videoconferencia, tras la petición usada por carta. Muy rápidamente le indicamos que Eusco Federpen cuenta con el respaldo de 245 centros sociales en los tres territorios y más de 123.000 socios de cuota, lo que nos convierte en el mayor movimiento asociativo del país vasco, más que todos los partidos políticos juntos o clubes de fútbol, etc. El objetivo del encuentro es trasladar nuestras propuestas como sujetos de derechos activos y protagonistas de nuestra sociedad, que serán enumeradas en este cuestionario, y sobre todo escuchar y recoger sus posiciones, las del PP Vasco, como una formación política referencial en el Parlamento ante las próximas elecciones. El cuestionario cuenta con ocho preguntas, cinco que son los pilares del envejecimiento activo según la Organización Mundial de la Salud, y detrayendo de estos apartados, luego hay tres específicas sobre voluntariado, pensiones y una pregunta clave final. José Agustín, presidente de Aguiljumpens, plantea la primera pregunta y hay del orden de cinco minutos por respuesta. Ahora, ¿verdad? Arratzaldea, Laura. Bueno, va Mikele que es andu en vez de la Osasuna, da Punto oso oso en la usia Urte asko, dar amaztibu Gure autonomian Horren alde, horren inguruan Lana egite Bakar bakarre, galdera Zehazza auseda Momento honetan Política al de ti Al de bateti Ambulat egietan Era berean baita de hospitaletan Residencietan Dependenciarroan Bueno, lambat egiten Ari da, gure Autonomia eta kasoetan Eusko jaurraritza Zuek Zer gehiago eskeiniko Zenuteke Orain ez dana egite Zer gehiago Gehiago egin gozenuteke Entónces, te haría La pregunta si no Ya llevamos ya años En esta política De prevención De atención primaria De hospitalaria Y en todo este mundo De la dependencia Entonces De manera particular El PP Que añadiría PP y Ciudadanos Que añadiría A lo que no se hace ahora O como mejoraría Esta situación De manera particular En el tema Digamos Del cuidado De la salud En las personas Mayores Vale, bueno Pues agradeceros a todos Esker Ricasco Perdonar las dificultades Del inicio Voy a ir al grano Porque tengo cinco minutos Creo Para la primera Respuesta Bueno, yo creo que La asignatura pendiente De este gobierno En Euskadi Es abordar El reto demográfico Nosotros hemos planteado A lo largo De esta legislatura Algo que hemos echado De menos Es una estrategia Que aborde El declive demográfico Una estrategia Por el reto demográfico Estrategia 20-30 A largo plazo Y que creemos Que debe de consignar Una importante Cantidad presupuestaria A nadie se le escapa Que Euskadi Es una de las sociedades Más envejecidas No solo del resto De España Sino de Europa Y esto supone Que vivamos más Lo que está muy bien Pero también Que haya Una mayor esperanza de vida Pero también haya Una mayor incidencia En las enfermedades crónicas Creo que aquí Sinceramente Vamos tarde Y el gobierno vasco A lo largo De las últimas legislaturas Se ha dormido claramente En esta cuestión En cuanto a las personas mayores Y la dependencia Creemos que es otro De los retos Que hay que abordar también Creemos que el modelo De residencias Ha fallado Y se ha puesto en evidencia También Con esta crisis Y esta pandemia Del COVID-19 Que hay cosas Que revisar En el modelo De residencias Que hay que revisar El decreto De residencias De centros residenciales Que fue aprobado Este año Y que a instancias De una iniciativa Del Partido Popular El gobierno Lo tiene que revisar Y sobre todo También para aumentar Los ratios También Tener en cuenta La distinta tipología De centros residenciales Porque el decreto Prácticamente Hacia una tabla Rasa Otra de las asignaturas Pendientes Creemos que es Lo que tiene que ver Con el espacio Sociosanitario Aquí hay que diseñar Una estrategia Nueva Sobre el espacio Sanitario Y pegada A la realidad Del terreno Claramente Tienen que Saberse Bien Qué servicios Corresponden A lo social A lo sanitario Establecer ya La cartera De servicios Sociosanitarios En relación A las personas Mayores Y la dependencia Bueno Creemos que La cronicidad Obviamente Tiene que tener Una atención Importante Y en nuestro Programa electoral Pues así Lo llevamos Todo lo que Viene que ver Con líneas De actuación En prevención Y promoción De la salud Para reducir La aparición De enfermedades Crónicas O su progresión También creemos Que es importante Un nuevo plan De cuidados Poliativos Potenciar Las unidades De dolor En los hospitales Incorporar Especialistas En geriatría Una estrategia Sobre enfermedades Neurodegenerativas Y neuromusculares Con un plan Integral Del Alzheimer Esto también Fue aprobado A instancias De una iniciativa Del Instituto Popular Y conseguimos Un acuerdo Unánime En la Cámara Lo que respecta A la atención Primaria Yo creo que También ha quedado En evidencia Algo que Todos Veíamos Que obviamente La atención Primaria Que es la puerta De entrada A nuestro sistema Sanitario Requiere Que se potencie Que se fortalezca Creemos en ese sentido Pues que hay que dotarla De los recursos Humanos y materiales Que sean Necesarios Cubre un papel Fundamental En bueno Pues hacer Diagnóstico Y en canalizar También Patologías A la atención Hospitalaria O incluso Dar una respuesta En ese Primer nivel Consideramos también Que hay que potenciar El papel De las farmacias Las farmacias Comunitarias Dentro de la atención Primaria Son un servicio De proximidad Y de accesibilidad Y especialmente Para las personas mayores Y también Creemos que En este sentido Pues hay que Prestar Una especial atención También A las farmacias Una mayor coordinación Entre la atención Primaria Y hospitalaria Bueno pues también Todos los planes De detección Del cáncer Pues también Vemos que hay que Hacer un análisis De ellos De cómo están De obviamente Bueno pues la población En principio Que se acoge a ellos Bueno tenemos Múltiples Propuestas Que prestan Especialmente A atención Al colectivo De mayores De la dependencia No quería centrarme También en el Todo lo que tiene Que ver con la telemedicina Y con el cuidado De las personas mayores En su entorno familiar En el domicilio Aquí también creemos Que es importante Que podamos Utilizar las potencialidades Que nos prestan Las distintas Especialidades De enfermería Y bueno pues en este sentido Como os decía Tenía muchas propuestas No sé si me queda Tengo un resumen Pero bueno Las cuestiones Más En relación Al COVID-19 Creemos Que también Hay que establecer Claramente Un sistema De alertas Tempranas Que pueda detectar Virus O enfermedades Confermedades Confermedios Para que en los protocolos Se puedan adoptar Medidas preventivas De forma anticipada También con recursos Sociales Y sanitarios Y luego algo Que creo que también Hemos adolecido En esta crisis Y creo que en esta Comunidad Autónoma Se han dado Bastante tarde Es garantizar Claramente El suministro De equipos Y materiales De protección Necesarios A los profesionales Sanitarios De los profesionales De las residencias Y trabajadores De ayuda A domicilio De los que no Me quiero olvidar Y quiero también Pues destacar Su labor En esta respuesta Que os he dado A esta cuestión Sí Bueno Sé que hay una cantidad De preguntas Yo con todo respeto Laura Una cierta No yo no voy a hacer Ninguna crítica Sino creo que Si es bueno Que hagamos una cierta Autocrítica Entonces Yo creo que Bueno estamos hablando Ahora todo Del País Vasco Pero yo creo que Has tenido O tu grupo O vuestro grupo Creo que tiene una Responsabilidad política Sea en el gobierno Central Tiempos pasados Y actualmente En una serie De autonomías Entonces Me parece Muy grave Sobre todo La situación De algunas Autonomías De manera particular En la que Bueno Tu grupo Está dirigiendo Me refiero De manera particular A Madrid Me refiero también De manera particular A la comunidad De Castilla y León Y yo creo que Bueno Yo creo que Ha aparecido Unas luces Muy rojas Pero bueno Yo ahora No quiero hablar de eso Simplemente Recojo La intervención Que has tenido Lo que has querido Decir Y creo que Es importante Nada más Simplemente No es motivo De De querer Enzarzarme Ni una Pueda Por eso Sino simplemente Decir que es correcto Lo que tú has dicho Que si sería Importantísimo Que eso Pudiéramos Generalizar En la praxis Política Cotidiana En los ámbitos Donde Trabajamos Todos Es que ricas Gracias Una cosa solo Por alusiones Al margen de la comparativa Entre comunidades autónomas Que yo creo que Es un debate Bueno Largo Y que nos llevaría tiempo Bueno A nosotros Lo que nos llama la atención Es que Somos una comunidad autónoma Que tenemos el mayor presupuesto En sanidad Relativamente A las comunidades autónomas En toda la provincia El gasto per cápita Es 1.801 euros Por habitante No lo tiene ninguna Comunidad autónoma Casi Tenemos un presupuesto De 3.800 millones En sanidad Desde luego Un tercio Del presupuesto Y en ese sentido Pues yo no sé Cómo andan otras Comunidades autónomas Pero con ese presupuesto Y con ese gasto per cápita Tendríamos que estar La primera Sin ninguna duda Y creo que En muchas cuestiones No hemos estado En la primera Sin ninguna duda En algunas cuestiones Estaremos mejor Que otras comunidades autónomas Pero yo creo que Todos somos conscientes Que ya esas posiciones De liderazgo Que teníamos En un pasado En muchas Éramos una referencia En materia De sanidad Que en algunas cuestiones La seguimos siendo Pero en otras Creo que Para el dinero Que destinamos Y el esfuerzo Que hacemos Los ciudadanos Vascos Creo que Como se ha visto En esta crisis Y es mi humilde Opinión Y mi opinión Bueno pues Hemos andado Pues un poco tarde Y un poco mal Aquí ha habido Focos de contagio Que quizás no ha habido En otros lugares Pero yo creo Que teníamos que ver Este gobierno El gobierno vasco Tenía que haber jugado Con mayor previsión Y el tema Del material Yo creo que Que haya habido Una falta de previsión Y ha habido Incluso En muchas ocasiones Improvisaciones Que no se han entendido Y cambios de criterios El otro día me decían Los profesionales Que les han ido Cambiando los protocolos Pues porque no había material Y que incluso Pues no se han cumplido Las condiciones mínimas De protección Y del tiempo Que tienen que llevar Materiales Y que les iban Cambiando los protocolos Para adecuarse Al abastecimiento Creo que Que hay Pues Las comunidades autónomas Sinceramente Creo que han andado A Galicia Bien Y bueno Sin más Quiero decir Que quería también Dejar constancia Del tema De la cantidad Que destinamos A sanidad Con el esfuerzo De todos los ciudadanos vascos Que es importante Con el clave manifiesto Sí Os recuerdo Que por el formato No tenemos tiempo Ni de repreguntar Ni de Recontestar Y es una posición A priori Ante unas elecciones Vamos a hablar De la siguiente legislatura Donde Estos partidos Van a estar En el parlamento Jaime Zubía Vicepresidente Aorrea Jaime Sí Bueno En otro Rende de cosas Yo creo que Ha quedado evidente Que Los mayores Somos muchos En la comunidad Autónoma vasca Y Constata El dato Que ha dado Anteriormente Miquel De que Solamente Nosotros Desde FEDERPEN Que integra Las tres Asociaciones Territoriales Diríamos Somos Pasaditos Los 123.000 Bueno Todo esto Yo creo que Refleja La creciente Participación De las personas Mayores En la sociedad Que nos convierte En un nuevo Agente determinante A tener muy en cuenta Al menos A nuestro Entender Por tal No sé ¿Creéis que es importante Que las personas Mayores Participemos Activamente En las decisiones En las decisiones Sobre las políticas Que nos concierne? Bueno Y en tal caso ¿Cómo lo haría? Asegurarán Aseguraréis Que nuestra participación Creciende la sociedad Como un nuevo Agente Determinante Bueno Para ello Bueno Contáis con Nuestra firme Y solidaria Voluntad Eso es evidente De ampliar La cartera De servicios A fin de combatir No sé Gravísimos problemas De soledad De pobreza De maltrato De accesibilidad Etcétera Vale Es que recasco Bueno Efectivamente Para nosotros Las personas mayores Bueno Y es que así Lo reflejamos En nuestro Programa Porque Bueno Pues he intentado Extractar Bueno Pues a raíz De saber Que tenía este encuentro Pues en los elementos Más reseñables Que llevamos En relación Pues a las personas Mayores Y son muchos A lo largo De todo De todo el programa Pero Sin duda Para nosotros Las personas mayores Constituyen un valor Esencial De nuestra sociedad Y enriquecedor Y sois Vegaderos activos Nosotros lo consideramos Así Y además Yo creo que Bueno Que representáis Valores Añadidos Como la experiencia Y la disponibilidad De vuestro tiempo Que yo creo que La sociedad En su conjunto No nos podemos Permitir el lujo De desperdiciar Llevamos textualmente En nuestro programa Y así he cogido El párrafo La participación En las políticas Públicas Que les puedan afectar Es decir Que podáis participar De forma activa Es decir No sobre un papel Porque está muy bien Que cuando se diseñen Planes O cuando se diseñen Estrategias Que me estoy cansando De verlas De todo tipo Y en el ámbito Social y sanitario Que es lo que yo llevo Se haga referencia A las personas mayores Y contar con su participación Pero luego Cuando llega a la práctica No se cuenta realmente Con las personas mayores Y con su opinión En políticas Que directamente Les afectan Que como además Estamos viendo Son muchas Porque cada vez Hay más Personas mayores Cada vez se vive más Y obviamente Pues cada vez Hay que diseñar Más políticas públicas Con medidas concretas Que afectan A las personas mayores En ese sentido Nosotros también Llevamos en nuestro programa Que se fortalezca El papel de las personas mayores En los diferentes Consejos de participación Lo llevamos así expresamente Y lo estoy leyendo Del propio programa Impulsar también Como decía Todas aquellas acciones Que posibiliten Poder valernos De vuestra experiencia De la disponibilidad De su tiempo Y que podáis Tengar un papel activo Yo que Bueno Tengo la oportunidad También de hablar Con muchas personas mayores Pues hay gente Que se considera Desaprovechada Que se considera Desaprovechada Y que quieren tener Un papel más activo Y al final La sociedad O las diferentes instituciones Creo que Eso hay que interiorizarlo Y hay que dar cauces Para que las personas mayores Puedan tener ese papel activo Y sobre todo Cuando están Bueno Cuando quieren hacerlo Hablabais de los malos tratos También lo llevamos En nuestro programa El electoral Una Pues Medidas concretas Que vayan dirigidas A la prevención Y a la detección De malos tratos El tema de caídas Creo que también Aquí es importante Que nos centremos Las caídas Diseñar Unas guías También Pues prácticas Para las caídas Dentro del hogar Y fuera del hogar Sabéis Toda la incidencia Que tienen las caídas En las personas Mayores Los problemas de caderas Los problemas Que decir Que ya por La propia Esto del esqueleto No es lo mismo Que obviamente Se caiga una persona Un niño Una persona joven Que una persona mayor Y en ese sentido Yo creo que es algo También Que hay que hacer Incapié Y como os decía También antes Pues todo lo que tiene Que ver Con la atención Domiciliaria No sé si te he respondido Pero bueno Es algo que además Llevábamos expresamente Nuestro programa Y lo he sacado Porque bueno Confiamos en ello Y como os digo Expresamente La participación O ya En los consejos Que participáis Que se fortalezca Vuestro papel Creo que a veces Estáis Pero no se os oye O no se os escucha O no se os tiene En cuenta Para el papel Y el porcentaje De la población Que representa Cada vez más mayoritario En las personas Gracias Si os parece Voy a Asumir yo El papel De Aurora Para que José Agustín Mantenga las preguntas Y Jaime Nos tenemos que desdoblar Porque a Santiago Le tenemos fuera De su contexto Y es un pequeño apaño Tercer tema Seguridad Es obvio Que las situaciones De vulnerabilidad De las personas mayores Están relacionadas Con su propio hábitat Y en torno social Aunque has hablado Previamente también De algunos de los temas Que aquí se mencionan En la inducción Esta pregunta sería ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo Queréis garantizar La defensa De los derechos De las personas mayores? Pensiones Luego vendrán a parte Para una mejorada Y plena inclusión social Creo que lo habéis mencionado Pero Vigilancia reforzada De las residencias De mayores Desde la alta inspección Del gobierno vasco En materia de sentidos sociales Para que luego sean Las diputaciones forales Quienes tienen su inspección De asistencia Mejora de ratios De personal Habrá apoyo Legislativo y financiero Para nuevas fórmulas Alternativas A las residencias De mayores Que son necesarias Pero Puede haber otras Como el Kohausen ¿Cómo pensáis Igual incluso Revitalizar Y abrir Con medidas definidas Los centros sociales De mayores? ¿Hay interés Por una comisión De investigación Y mejora? ¿Algún plan Gerontológico Inclusivo No para apartar A los mayores? Esa fusión Y sinergia De los entornos Sociosanitarios Que algo has mencionado Y profesionalización De los trabajadores De atención A las personas mayores Gracias Puedes elegir Algunos de los temas Porque son Un espectro Sí, la verdad Es que la pregunta Es amplia Y por lo tanto Bueno, pues voy a Voy a destacar Algunas cuestiones Que me parecen Importantes En este apartado Yo creo que si Algo ha quedado En evidencia En esta crisis Del COVID-19 Es que Las personas mayores Son las que más Han sufrido esta crisis En todos los sentidos Por ser un colectivo Especialmente Vulnerable Y está en una situación De dependencia Ha habido mucha gente Sola Y además En una situación De soledad En la que Obligatoriamente Además hemos tenido Que estar en casa Y bueno Pues yo creo Que eso también Nos tiene que llevar A hacer una reflexión Y que obviamente Aquí las personas mayores Que habrá que establecer Cauces O itinerarios Específicos Bueno Para que estas situaciones De soledad Que han podido Quedar en evidencia De forma más clara La realidad estaba ahí Otra cosa es que no la viéramos Pero la realidad estaba ahí Con esta crisis Pues se tengan Que atender Personas mayores Que yo tengo en mi entorno O vecinos Que veías que a duras penas Pues también salían Pues a Y además En una situación Muy delicada Que tenían que salir ellos De casa A comprar el pan O hacer alguna Básica Y porque no tenía Quien se las hiciera ¿No? Porque No tenía que En familiares O puede decir Que en ese sentido Yo creo que hay que Establecer una red Social O cauces específicos Que protejan A la gente mayor En situaciones Especialmente vulnerables Como puede ser Esta crisis En relación a las residencias Bueno Nosotros sí que creemos Que hay que actualizar El órgano de servicios sociales En colaboración Con las instituciones Sociales Todo lo que tiene que ver Los ratios de cobertura Las plazas Residenciales De centros Este día Las listas Os hablaba antes Es el modelo de residencias Yo creo que hay que Darle una vuelta A todo el tema Del modelo de residencias Al decreto De centros residenciales Que ha sido muy cuestionado Y que el gobierno Ha tardado mucho tiempo En sacar un nuevo decreto Pero como todos sabéis Ha sido Obviamente Muy cuestionado En relación En relación También a la Laente inspección De servicios sociales Del gobierno Vasco Que además Es una cuestión Que introdujimos nosotros En la ley De servicios sociales Cuando se aprobó En su momento En el año 2008 Creo que También obviamente Independientemente De que las competencias De bienestar social Radiquen en las diputaciones Forales Hay un órgano específico Del gobierno vasco Que se tiene que Para funcionar Y que tiene que Hacer una función De vigilancia Y de que se Bueno Cumplen Pues unos estándares mínimos Que van en las leyes Que se contemplan En las leyes Y das Económicas Sin perjuicio Obviamente Como sabéis Del debido respeto A las competencias De las distintas instituciones Y en este caso A las instituciones Forales No sé si Podría decir Muchas más cosas Pero bueno No sé si con esto Puede valer Perfectamente Voy a continuar yo Porque estamos un poco Actúo de como bien Cuarto punto El aprendizaje A lo largo de la vida Existe una inquietud Y además Es un signo de vitalidad De las personas mayores Por mejorar Y mantener Sus capacidades Intelectuales y sociales Como base De ese envejecimiento activo Queremos una real Y justa Silver economy Pero no Solo como mera clientela Sino como prescriptores De una creciente oferta De alto valor social Y que incluso Puede ser Podemos ser Innovadores Con rentabilidad Incluso económica Porque somos una sociedad Como se ha indicado Pues un poco Envejecida Creemos y crearemos Fórmulas nuevas Para movilizar Toda la capacidad De voluntariado Aunque se verá Luego un poco más adelante Pero en la búsqueda De ese envejecimiento Activado Y proactivo ¿Cómo Crees Laura Que se puede potenciar El aprendizaje Durante Toda la vida Aprendizaje recíproco No solamente Hablamos de Centros De Personas mayores Las EPAS O de cursos De extensión universitaria Sino como Aprovechar Este capital social Que has mencionado Que supone Las personas mayores Para aportarlo Al conjunto De la ciudadanía Gracias Bueno pues yo creo Esa también es una De las cuestiones Pendientes Yo desde luego Tengo un gran respeto Bueno me lo enseñaron así Pero creo Además es que Lo creo firmemente Que Las personas mayores Tienen mucho que aportar Por lo que decía antes Por su valor Por su experiencia Es que no hay más Importante en esta vida Que el valor De la propia experiencia De la vida Bueno De lo que te ha pasado De tus propias Vivencias Y eso sin duda Pues no la tiene No la tiene Una persona joven No tiene una persona Que ya Ha tenido un recorrido Una trayectoria Y que incluso Se puede Bueno pues permitir Cuando llega A cierta edad Y cuando ya Obviamente pues tiene A sus hijos Criados A sus nietos Cuando puede Discargar De su tiempo A ver las cosas Con cierta perspectiva Y muchas veces Cuando vemos las cosas Desde cierta perspectiva Y de cierta distancia Pues yo creo Que las cosas Se ven mejor Y en ese sentido Yo creo que Las personas mayores Tienen Un valor Específico Un valor añadido Específico ¿No? Por esa distancia De poder hacer Un análisis Quizás Más detenido Pues de la propia Trayectoria Vital Yo sí que a veces Me da mucha pena Cuando puedo visitar Pues centros De mayores Residencias ¿No? Que hay mucha gente Que bueno Pues puede tener Algún problema De salud O alguna enfermedad Crónica O que incluso Bueno Puede tener Una dependencia Por tener Un tipo De dificultad ¿No? De movilidad O lo que sea Pero yo creo Que hay muchas personas Que son Entre comillas Aprovechables ¿No? En ese sentido Que hay muchas personas mayores Que cuando tienen Una movilidad reducida O que tienen Una enfermedad crónica Que les impiden Hacer una vida normal Pero luego Pues tienen Muchas cosas Que aportar a la sociedad ¿No? Y en ese sentido Yo creo que Que no nos podemos Conformar Con las Residencias O que una persona Que se cuida En su domicilio Se quede ahí ¿No? Y que solo sea cuidada ¿No? Yo creo que también Tenemos que saber Sacar Lo mejor De nuestros mayores Y en ese sentido Yo creo Cuando hablabas De ese aprendizaje De la vida También A la vez Que podemos Recibir La sociedad Esa aportación De la experiencia De establecer Cauces De participación En donde las personas mayores Nos puedan contar Su experiencia Nos puedan ayudar O incluso Una persona Que haya superado Una enfermedad Una persona Que nos conte Su experiencia De pues A lo largo de la vida Si se ha perdido Un trabajo Si se encuentra otro Si ha tenido Pues un golpe muy duro Como es la muerte De un hijo La enfermedad De un hijo Yo creo que Esas cuestiones A nivel además De las asociaciones También es muy aprovechable ¿No? Quiero decir que Tenemos además Un tejido A nivel de la comunidad A nivel de la comunidad A nivel de la comunidad Y yo creo que Se podía más potenciar Ese papel activo De las personas mayores Pero voy a la segunda parte Que me parece muy interesante Es el aprendizaje De la vida Yo creo que también Hay muchas personas mayores Que por esa disponibilidad Del tiempo Y por esa tranquilidad Que pueden estar disfrutando Ya de tener Tener a los hijos criados Tener sus nietos Tener ya Una jubilación Y estar cobrando Una pensión Pues obviamente Que también hay que Major En muchos casos Pues que quieren Seguir aprendiendo cosas ¿No? Yo creo que hay que dar La oportunidad También a las personas mayores O que quieren hacer Las cosas Que no han podido hacer En otro momento ¿No? Me estoy refiriendo Por ejemplo Al tema de las nuevas Estudias Estoy refiriendo A cualquier curso Que se quiera hacer O incluso Yo que he estado Algunos años En la UNED Pues la verdad Es que De las cosas Más gratificantes Y que más me ha gustado Es ver A personas mayores De 60 Veo que Esas personas Quieren Bueno pues Siguen teniendo Siguen teniendo Ganas de aprender Y yo creo Que en ese sentido También pues la sociedad Tenemos que ser generosos Con esa Con esa gente Que además Pues que sigue Aquí queriendo Aprender y aportar A nuestros otros ¿No? Justo, usted ¿No? Bosgarren galdera Es da Bela unaldien Arteco Artuemana Egiada Esa tenda Beti Ba Ez Ure Bicitan Urte Asko Ditugula Baina beti Esa tenda Ba Urtea E Chispa Jarre De Arzayol La Baila Arran Tisugas No te No te Tisugan Sute No es Hondo Asko Tan Baña Bueno Bai 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 Eta Orduan Galdera Izan Con Itzate Que No la Egin De Arco Benunque Gizarte Solidaria Ogo Bat Eta Belambra Al Dien Arteco Arreman No la Que Yago Estuto Entonces Es un tema De la Intergeneracionalidad Yo creo Que tú Misma Anteriormente Y has Dado Unos Pequeños Ajuntes Pero yo Creo Que lo Importante No es Cumplir Años En la Vida Sino Darle Vida A los Años Que Tenemos Esa Chispa Ese Espíritu Que Es Importante Entonces La Pregunta Sería Estamos Construyendo Una Nueva Realidad Más Solidaria Más Justa Más Sostenible ¿A ti Te Para que Fuera Una Sociedad Más Intergeneracional Más Innovedosa Más Innovadora Y Más Justa Vale Es Cercasco Agustín Bueno Yo creo Que un poco Lo que decía Antes Yo creo Que hay que Establecer Cauces De Participación Pero Sobre Todo Que Estaba Pensando Que Esa Experiencia Contar Esa Experiencia Esas Vivencias Tampoco Se quede Entre Las Personas Mayores A Las Personas Mayores Yo creo Que Ahí Habría Que Establecer Diversos Cauces Que Posibilitara Que Haya Una Conexión Intergeneracional Entre Las Personas Mayores Y Las Personas Jóvenes En Este Sentido Me Estoy Acordando De Experiencias Que Ya Están Funcionando Y Además En Algunos Lugares De Nuestra Provincia Y En El Resto De España También En Lugares También Municipios Pequeños En Donde Hay Poca Población Y Hay Un Gran Índice De Personas Mayores Experiencias Como Bueno Pues Que Gente Joven Se Puede Vivir O En Las Propias Ciudades Cuando Gente Joven Se Les Haga Compañía Y Luego A La Vez Estas Personas Jóvenes En Vez De Estar En Un Piso Jóvenes Están Con Persona Mayor Que La Atienda Y Que Le Puede También Hacer Compañía Creo Que Este Tipo De Experiencias Habría Que Impulsarlas Porque Yo Creo Que Son Sumamente Enricocedoras Para Las Dos Partes Aparte De Poder Aportar Valor A La Sociedad Estamos Quiero Decir Que Estamos Aprovechando Lo Que Una Persona Mayor Puede Dar A Una Joven Y Lo Que Una Jóven Puede Dar A Una Persona Mayor Que Es La Compañía Este Tipo De Administraciones Pues 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 Intentar Que 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 Sean Más Más Usuales ¿No? O Facilitarlas ¿No? Para todos Aquellos Que quieran Ponerlas En Marcha ¿No? Se me está viniendo Alguna Algo A la Cabeza ¿No? Pero A mí Sí me Habla Mucha Pena A veces Que Vivimos En Una Sociedad Demasiado Compartiment Bueno En Energías Bueno Que Podría Ser Muy Provechosas Bueno Yo Desde Luego Alguna Persona Que Tiene Hablar Convivido Con Personas Mayores Bueno Pues Personas Jóvenes La Experiencia Ha sido Muy Fructífera Y Muy Gratificante En Todos Los Aspectos ¿No? Yo Creo Que Estas Experiencias Además Aparte Del Valor Que Puedan Tener Para Uno U Otro Colectivo Son Muy Enriquecedoras Desde El Punto De Vista Vital Y Personal Y Yo Creo Que A Todos Nos Puede Ayudar A Crecer Como Personas Y Desde Luego Este Tipo De Cuestiones Siempre Las Voy A Apoyar Porque Obviamente Creo En ello Jaime Ahorrera Bueno Ibai En Ere Ondorengo Galdera Voluntario Tarekin Lo Tutta Dijua Este Carbi Yo Creo Que Es Evidente Que La Participación De Los Mayores Y Fundamentalmente De Las Mujeres Mayores En Acciones De Voluntario Es Una Realidad Bueno Que Necesita Ser Regulada A Nuestro Juicio Como Lo Es Otro Tipo De Voluntariado Por Esa Razón Consideréis Valioso Apoyar Desde Las Distintas Instrucciones Que Se Mejore La Coordinación La Coordinación Del Exceso Voluntariado De Las Personas De Edad En Tan Variados Y Críticos Escritores Sociales Si Vamos Yo Creo Que Bueno Al Final Cuando Una Persona Mayor Decide Participar En Una Actividad De Voluntariado O Cualquier Tipo De Analizar A Traves De La De La Forma Que Sea Yo Creo Que Es Algo Que Se Da Y Obviamente Yo Creo Que Hay Que Ser Generoso Con Quien Quiere Dar Y En ese Sentido Yo Creo Que Obviamente Si Que Habría Que Fomentar La Coordinación Entre las Diferentes Instituciones Para Apoyar Todo Este Voluntariado De Las Personas Mayores Y No Solo Establecer Cautes Específicos Para Que Eso Pueda Llevarse A cabo Bueno Va Un Poco Al De Lo Yo Creo Que Va Todo Un Poco Relacionado Pero Sin Duda Cuando Hablaba De La Participación De Los Mayores En Los Consejos No Puede Ser Una Participación Testimonial No Puede Ser Una Participación Testimonial En Consejos En Los Que Se Están Tomando Decisiones Que Afectan A Las Personas Mayores Y Cada vez Va Haber Más Decisiones De Políticas Públicas Que Afectan A Las Servicios Sociales Y Todo Lo Que Tiene Que Con Estas Socios Sanitarios Yo Creo Que Aquí Obviamente Para Conocer Lo Que Necesita Un Sector Pues Hay Que Saber De Primera Mano Qué Piensa Ese Sector Y Cuáles Son Sus Demandas Y Cuáles Son Sus Interes Gracias Vamos Con Sétima Pregunta Las Pensiones De Los Jubilados Sobre Todo De las Mujeres No Siempre Son Suficientes Para Poder Vivir Con Dignidad Y Autonomía Económica Cómo Asegurar El Futuro Y El Poder Adquisitivo De Las Pensiones Públicas Ya sabemos Que Progresiva Y Redistributiva Que Garanticen Los Derechos De Todas Las Generaciones Y También Apoyan Un Rindaje Constitucional De Las Pensiones Y La Renovación Sin Demora Del Pacto De Toledo Gracias Bueno Si aquí Algo Garantiza Las Pensiones Son Varias Cuestiones Obviamente Cuando Hablamos De Garantizar Las Pensiones Del Futuro Es Hablar De La Sostenibilidad Del Sistema De Pensiones Yo desde Luego Creo Que Garantiza El Sistema De Pensiones No Romper La Caja Única De La Seguridad Social Al Final Aquí Existe El Criterio De Solidaridad Interterritorial Y Lo Que Posibilita Que En Euskadi Donde Las Pensiones Son Deficitarias Porque Hay Un Deficit Entre Lo Que Se Se Recauda Y Entre Lo Que Hay Que Pagar Pues Obviamente Permite Que Se Pagan Pagar Las Pensiones Por Margen De Este Criterio No Se Va En Duda De Estar Recibido Así No Solo En La Constitución Sino En El Estatuto De Autonomía Bueno Lo Que Obviamente El Pacto De Toledo Tiene Que Funcionar Las Pensiones Nos Incumbe A Toda La Sociedad Tiene Que Quedar En Margen Del Riz Raza Cuestión Ha Sido Y Yo Creo Que Aquí Tenemos Que Hacer Autocrítica A Todos Los Partidos Muchas Veces Demasiado Bueno Ha Sido Utilizada Políticamente Para Como Arma Rojadiza Entre Unos Partidos Y Otros Y En Ese Sentido Yo Creo Que Tiene Que Estar Claro Que Que Garantizar Las Pensiones Del Mañana De Los Mayores Tiene Que Ser Un Objetivo Por Toda Por Toda La Sociedad Y Por Todas las Fuerzas Políticas Para Nosotros Para El Partido Popular En La Medida En Que Se Fomente El Empleo Y haya Empleo Y haya Más Cotizantes Pues Estaríamos Garantizando Más Pensiones Yo Creo Quiero Lanzar Una Propuesta Que Día De Ingresos Lo Que Comúnmente Se Conoce Con La RGI Que Aproximadamente Conllevan Los Presupuestos De 500 Millones De euros Aproximadamente Luego Como Es Un Derecho Subjetivo Y Es Una Partida Ampliable Puede Obviamente Ampliarse Las Necesidades Pero Al Aprobarse El Salario Mínimo De Inserción A Nivel Estatal Va A Suponer Un Ahorro Por La Propuesto Es Que Ese Dinero Que Nos Vamos A Ahorrar De Esos 500 Millones Nos Vamos A Ahorrar Un Dinero Se Preguntó El Otro Día La Consejera En Una Rueda De Trensa Y No Se Supó Responder Cuánto Pero Que Ese Dinero Pueda Ir Destinado A Incrementar Las Que Nos Ahorramos Tiene Que Destinarse A Dos Colectivos Habíamos Contemplado El Colectivo De Autónomos Y El Colectivo De Los Pensionistas Luego En Relación A Este Tema Pero Como Es Una Cuestión Que Se Va A Abordar En La Próxima Reforma De La Ley Para La Garantía Ingresos Inclusión Social Yo Creo Que El Colectivo De Pensionistas No Podéis Estar Es decir Hay Que Deslindarlo Claramente Del Resto De Perceptores De la RGI Complementa Unos Ingresos Que Complementa Los Ingresos De Los Pensionistas Cuando No Llegan A Una cantidad Pero Yo Creo Que La gestión No Puede Ser Conjunta Hay que sacarlo De La gestión Conjunta Porque Al final No Sois Personas Que Vais A Buscar Un Empleo Y creo que Eso También Para lanzar También Esta Idea Gracias Y Vamos Con La Octava Pregunta La Octava Cuestión Que Todas Las Preguntas Anteriores Conducen Esta Cuestión Apoyaría La Creación De Un Genuino Consejo De Personas Mayores De Euskadi Formado Por Personas De Edad En Todas Sus Vocalías Actualmente Sí Que Existe El Consejo Vasco De Servicios Sociales Con Una Comisión Permanente Sectorial De Mayores Hay otra De Infamia Juventud Pero La De Mayores Solo 9 A Lo Sumo 9 De Los 24 Son Mayores La Idea Es Que Para Dar Visibilidad Y Temporalmente Mientras La Sociedad Tenga Sesgos Edadistas Convendría Crear Este Consejo Vasco De Personas Mayores Otro Referente Sería Consejo Estatal De Personas Mayores E Incluso Podría Tener Capacidad De Dictámenes Toda Modificación Normativa Que Afecte A Las Personas Mayores Incluso Extendiendo Un Poco Su Partido Tiene Alguna Suborganización De Militantes Mayores O Incluso Tienen Candidatos Septogenarios Candidatas Autogenarias O Al Final Es Adultocéntrico Todo Digamos Las Futuras Parlamentarias O Parlamentarios Es Una Pregunta Un Poco General Pero La Del Consejo Yo creo Que es Una Cuestión A Plantearnos Claramente Si Estamos Hablando Cada Vez De Que Las Políticas Públicas Afectan Más A Las Personas Mayores Pues Yo creo Si En Los Consejos Que Actualmente Existen Con Los órganos Que Actualmente Existen No Se Garantiza Bueno Esa Participación De Una Forma Efectiva Pues Igual Yo creo Que Sí Que Tenemos Que Plantear El Consejo De Personas Mayores A mí Con Estas Cosas No Me Gusta Hacer Tampoco Demagogia Y Lanzar Un Titular Que Podría Ser El PP Apoya Un Consejo De Personas Mayores Yo Lo Que Quiero Decir Que Hay Que Establecer Cauces Específicos Que Canalicen La Participación De Y Los Consejos Que Existen No Se Garantiza Esa Participación Pues Yo Creo Que También Pues No Estaría De Más Analizar O Plantearnos Bueno Pues Que Hay Un Consejo De Personas Mayores Yo Creo Que Es Una cuestión Que Habría Que Estudiar Sin Duda Gracias Igual José Agustín Que Es El Presidente Antes Me Despedido Santiago Quería Plantear Una Pregunta El Doctor Santiago Hola Laura Encantado De Conocerte Casio Esto Galdera Batnein Y Suneguin Cuando Has Hablado Del Espacio Sociosanitario Y De Diseñar Una Estrategia En Ese Espacio Observamos Que Por Una Parte Intervienen Dos Dos Consejerías Es Una La De Sanidad Que De Alguna Manera Pues Está Muy Bien Financiada Y Muy Bien Estructurada Y Por Otra Parte La De Bienestar Social Que De Alguna Manera También Pues A Diferencia Del Primero Pues Está Menos Estructurada Porque Intervienen Más Instituciones Y Por Otra Parte También La Financiación Es Más Escasa Hay Una Cogera Que En su Momento Pues Se Intentó Arreglar A través De Un Consejo Sociosanitario Pero Indudablemente Bueno Pues Eso No Está Resultando Excesivamente Eficaz Digo Digo Si Consideras Que Digamos Que Y De Dónde Podrían Sacarse Esos Recursos Es 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 Crescientes Crescientes Hay De La De De Las Personas Dependientes Mayores Gracias Vale Voy a ver Si También Lo Encuentro Porque Lo Llevamos Expresamente Esto En El Programa Pero Como Es Vale Bueno Llevamos Varias Cuestiones Bueno Efectivamente El Tema Del Espacio Sobre Sanitario Nosotros Consideremos Que Es La Gran Asignatura Pendiente Aquí Creo Que Además La Propia Estrategia Aprobada Por El Gobierno Vasco Estrategia O Plan Bueno Pues Adolece De Algunas Cuestiones Como Tú Bien Decías Hay Dos Espacios Hay Que Actúan Conjuntamente Pero Con Las Dificultades De Que Además No Las Competencias Radican En Distritas Instituciones Sanidad En Gobierno Vasco Y Diputaciones En Asuntos Sociales En Diputaciones Yo Creo Que También Hay Aquí Una Cuestión Pendiente Que Nosotros Lo Hemos Reclamado Específicamente Es muy Visual En El Territorio Histórico De Alaba Que El Gobierno Vasco No Asume La Totalidad Del Gasto Sanitario En Las Residencias Forales De Alaba Nosotros Hay Que También Creemos Que Ese Gasto Que Está Asumiendo La Diputación Foral Es Un Gasto Sanitario Debería Asumirlo El Gobierno Dependiente Que Todavía No Ha Salido Que Está En Fase De Borrador Y Que Hay Alegaciones Yo No Sé Si Vosotros Que Ahí Me Podíais Dar Información Os Lo Han Pasado Pero Yo La Última Información Que Tengo Es Que Es Que Este decreto Está En Curso Pero Que No se ha aprobado Nosotros Planteamos En Nuestro Programa Y Estoy Leyendo Protocolos De Coordinación De La Red Social Y Sanitaria Para Las Personas Usuarias De Servicios Sociales Que Además También Algunas Pueden Presentar Trastornos De Comportamiento O Se Encuentran En Periodos De Convalescencia Mejorar Toda La Coordinación Concretar Las Prestaciones Sociales Y Sanitarias Y Diseñar Un Modelo De Convenio Para La Financiación De Los Servicios Socios Sanitarios Planteamos También Que La Totalidad Del Gasto Sanitario Que Incurren Las Instituciones Rurales Especialmente La Cantidad Que Queda Pendiente Del Territorio Histórico De Álava Bueno Pues Esas son cuestiones También Específicas Que Llevamos En Relación A Todo Lo Que Es El Espacio Sociosanitario Yo Creo Que También Además Bueno Pues De La Gestión De Esta Crisis Yo Creo Que También Hay Que Sacar Enseñanzas De Pérdidas De Empleo De Cierre De Empresas De Cómo Lo Están Pasando Los Comerciantes Los Autónomos Los Hosteleros Yo Creo Que También Tenemos Que Aprender Que Hay Que Hay Que Que Hacer Ajustes Y Obviamente Pues Los Órganos Competentes Pues Obviamente Pues Tendrán Que Trabajar Y A Funcionar Y Hacer Un Análisis Efectivo De Cuál Es La Situación Y Los Retos Que Hay Afrontar Al Futuro Para Poder Adoptar Medidas Que Sean Efectivas Y Hay distintas Instituciones Implicadas Pero Se Tendrán Que Poner A Trabajar Quiero Decir Gobierno Vasco Y Diputaciones Se Tendrán Que Poner A Trabajar Y Yo Creo Que En Este Sentido Hay Que Hacer Un Mayor esfuerzo Bueno Vamos Bien De Tiempo Si Alguien Pili Quieres Preguntar Algo O Laura Quieres Añadir Algo Si No Pues Es La Despedida De Nuestra Parte Y De La Vuestra ¿Alguna Pregunta Más Jaime? No De Momento Me Surgen Muchas Pero Bueno No Son Cuestiones De Momento José Agustín Presidente De Agil Jupens Bueno Para El debate Es Bios 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 Es Irubaren La Ugarren Adineko Eskertuko Genizuke Eta Nola Ez Zure Talde Politico Ari Irubaren Adineko Eskabide Etan Hori Dultatzeko Hori Intartzeko Eta Eterabiltzeko Burruka Politico Arante Zeta Yo Quisiera Sobretodo Utilizar El Verbo Arrugar Es Verdad Que Con Los Años Se Arruga La Piel Y De Manera Particular Todavía Eres Joven Pero Bueno Ya Los Que Peinamos Canas Y Más Cosas Y Ya Tenemos ciertos Dolores Óseos Etcétera Pues Estas Cosas Se Van Notando Pero Yo Creo Que La Peor Arruga Es Cuando Uno Renuncia Al Entusiasmo Porque Es Euskera De Verdad No Nos Gustaría Que El Tema De Los Mayores Que Fuera Un Foco De Discusión Política Sino Que A Poder Ser Hiciera El Esfuerzo De Aunar De Aunar Y De Hacer Trabajo En Común Esperar Un Segundo Porque Tengo Que Enchufar El Ordenador Que Se Me Va Y La Batería Esperar Un Segundo Las Cosas Que Pensaba Que Tenía Más Ya 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 Bueno Pues Yo Creo Que De Esta Manera Esta Chispa Esta Energía Que Necesitamos De La Misma Manera Que Necesita Tu Ordenador Pues Necesitamos También Que Los Problemas Que Tenemos Nosotros En La Vida Sintamos Esa Unión Entonces Pues Pediros Que Haya Una Cierta Comunión Aunque No Sé Si Eso Es Actible Pedir En El Mundo De La Política Porque Hay Más Viatriba Y Más Conflicto Pero Bueno Pediros Ese Esfuerzo De Que No Nos Dejéis Olvidados Que Así Como Antes El Compañero Miquel Ha Hecho El Comentario Sobre El Tema Del Silver Economy Que No Solamente Somos Centro De Interés Porque Ahora Económicamente Somos Un Grupo Apetitoso Sino Que Somos Sobre Todo Un Grupo Que Tiene Una Larga Experiencia De Vida Y Que Esto Es Algo Muy Importante Que También Estamos Pues Aunque Todos Tengamos Diversidad De Opiniones Políticas Pues Queremos Aún Y Que El Mundo De La Tercera Edad Este Presente De Verdad En La Política Del Parlamento Vasco Y Yo Diría Que De Una Manera Muy Especial El Tema De Las Asociaciones Locales De Los Olvidados Simplemente Fíjate Que Ante Esta Realidad Y Ya Termino Con Esto Ante Esta Crisis Del COVID Pues Hemos Estado Un Poquitín Marginados Olvidados Entonces Pues Bueno Que Nos Tengáis Presentes Y Que En Cualquier Momento Pues Cualquier Sugerencia O No Sé Que Estamos A Vuestra Entera Disposición Para Poder Aportar Algo O Lo Que Sea Dios Vioces Esquerricas Con Vale Esquerricas Con Su Bueno Vacarricas Ateco Ni Oso Gusto Régon E Sela Ni Gusto Caldera Oso Bueno Pechase Bueno Vear Sirena Y Sandirela Que Taildo Retatí Quere Esquerra Vioces Es Bueno Deciros Que La verdad Es que Estaba Me A gusto Me Miquel Me Decía Que Te Vamos A Lanchar Unas Preguntas He Dicho Uy 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 Pero Bueno Yo La verdad Es que Estoy Muy Convencida Del Tema De Las Personas Mayores He 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 Yo deciros que en todas las campañas electorales nosotros hay actos que cuidamos muy especialmente y nunca falta un acto de mayores, pero al margen de eso yo me he encargado de llevar muchas iniciativas a lo largo de las legislaturas que llevo como parlamentaria que tienen que ver con las personas mayores. Y también os digo que muchas veces, bueno, desde fuera se ve también que los políticos siempre estamos discutiendo, pero yo que está en la Comisión de Sanidad y de Asuntos Sociales también tengo que deciros que cuando llegan temas sociales, temas sanitarios, temas que tienen que ver con las personas mayores, la verdad es que todos los partidos políticos, y os lo digo sinceramente, por mi experiencia intentamos dejar muchos pelos en la gatera y realmente nos concentramos en que haya un mínimo de acuerdo. Yo os hablaba antes de la iniciativa que llevaba de las últimas en relación a un plan en relación con el Alzheimer. El gobierno me hablaba de que querían hacer el gobierno partido nacionalistas con una estrategia de enfermedades neurodegenerativas, pero que ahí tenía un espacio, un plan para el Alzheimer. Yo este plan además lo consensué con las asociaciones correspondientes y bueno, llegamos a un acuerdo unánime y quiero decir que yo pues renuncie a alguna cosa, el gobierno también, pues bueno, y al final llegamos a un acuerdo. O sea, que quiero deciros también para vuestra tranquilidad que muchas veces también al margen del ruido y del rifirrafe político, yo creo que sí hay una sensibilidad social, hay una sensibilidad con los colectivos más vulnerables, con colectivos que necesitan también pues una atención más especial, ¿no? Y yo creo que sin duda en ese sentido, pues en la legislatura que comienza, bueno, los distintos grupos sin duda plantearemos distintas iniciativas que tienen que ver con las personas mayores y yo desde luego, desde una actitud absolutamente constructiva y yo creo que también va a ser así por parte de todas las fuerzas políticas. Y en ese sentido, en los temas por lo menos que llevo yo, quiero deciros y quiero lanzar una lanza a favor, se me va a dar la redundancia, bueno, que se aparcan muchas cosas que tienen que ver con la propia ideología y se intenta llegar a consensos porque yo creo que lo que se trata es de avanzar y eso todos lo tenemos en el plan. Oye, agradeceros de verdad y ya siento lo de la mañana, pero bueno, la verdad es que no sé qué ha pasado porque luego me he instalado el programa, pero me he instalado más tarde. Bueno, es que ricas go... Bueno, pues el sentido es que nos tengamos un contacto cuando empecemos la legislatura, podamos tener una reunión o bien en Bilbao o bien, oye, si queréis este sistema, pero podamos, bueno, pues hacer un repaso de qué temas se pueden llevar al Parlamento, si queréis, bueno, pues me vais apuntando cosas y cuestiones que podamos impulsar a través de iniciativas o a través de preguntas al Gobierno o información. Quiero decir que en ese sentido, bueno, pues sepáis que desde, bueno, desde yo que espero salir parlamentaria, luego hay que salir, porque esto es como todo, la última voz la tenemos, la tenéis los ciudadanos, que la tenemos todos y cuando se confirma el Parlamento, pues viendo la configuración que hay, y si obviamente estoy en el Parlamento, pues tenéis las puertas abiertas obviamente de mi grupo y de mí misma para lo que queráis, de verdad. Lo digo sinceramente. Bueno, acordaros que tenéis aquí un colectivo muy grande, muy plural, muy preparado y con canas y ganas, también, o sea que... Y por supuesto vamos a volver a contactar con todos los partidos una vez que... Yo creo que eso es también, hay que achucharnos. Es que recasco... Vale, es que recasco sube ahí. Bueno, ahí está. Adúr, adúr. Igual dejamos de grabar ahora y esperamos simplemente para un comentario, para revisarlo de mañana. Que no te... Salto yo. Laura, adúr, adúr. Adúr. Bueno, espero un momento, dejo de grabar. Un instante... Antes de hacer ninguna valoración, un instante. Nada, unos minutos.